6 de la mañana y la agustia espera, mi desespera, mi niña tan bella Siempre será mía, aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no tan bella Yo la vi nacer, también la vi crecer, no tan bella Nunca imaginé tener a alguien así, no tan bella Salió a su madre, yo no la voy a buscar Si la música que escucha se le enseña a papá, yo no la voy a buscar Si la música que escucha se le enseña a papá, yo no la voy a buscar Yo de esa hija te le pido, que me la deje crecer Se enamora tan bien que por ella está cubrido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto a la vida Se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real, que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se le enseña a papá, yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá, si la música que escucha se le enseña a papá, yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá, y fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Nunca me la deje crecer Se enamora tan bien que por ella está cubrido Yo ya sabía, pero yo no la voy a buscar También me la voy a buscar Sí Desde el día que naciste No sabía que era una niña para ser Siempre aquí, con otro momento y te voy a cuidar ¡Gracias!